Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of Minions desde Trim Alon En el capítulo del aserradero, dice las máquinas están a punto de reemplazar a los humanos Por lo que he visto nos faltan como 4 pantallas, o sea que el juego es bastante cortito Por cierto está para la Nintendo Switch, que eso es algo que nos comenté Por si acaso a alguien le molan este tipo de juegos, pues que sepáis que ha salido para la Switch También, no sé a qué precio estará la verdad, creo que son 9,99 dólares O sea que habrá salido un precio en España de unos 10 euros aproximadamente Casi seguro, porque como equiparán dólares a euros, because yes Y estamos en este nivel del aserradero Nos faltaría otro nivel del castillo, creo que era algo así ¡Hala tío, que me mueve el suelo! Vale, de eso no me había dado cuenta, fallo mío 100% Vale, ok Vale, esto hace como un cuadraete ¡Ay, que hijo de puta, que luego después vuelve! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué cabrón! Vale, ok Vale, vamos a esperar lo que vuelva Ahora es cuando hay que pasar Ok O sea, lo prometo que pensaba que ahora iba a ir hacia abajo, digo, me pilla Eh... vale Esto se abre ¿Puedo pasar? Ok Lo de que no le hayan puesto sonido a las... A las máquinas es un poco excepcionante, la verdad ¡Hala! ¿Y a esa qué le pasa? Está hiperactiva Vale, ok Acabas de pasar tres que no te hacían absolutamente nada Y de pronto una viene hiperactiva Genial No podría salir más Vale, hay que esperar que vuelva completamente esta Ahora Ya podemos pasar tranquilamente Y me vuelve a extrañar los puntos de guardado Porque de verdad que sería necesario que esto guardara Un poquito más por zona, ¿sabéis? No, no me da tiempo a pasar Iba a intentarlo, pero digo, no me da tiempo a pasar Porque este niño es muy tonto y muy lento Vale, vamos a ver Volvemos a activar la caja esta Cruzamos Ahora Vale, es que hace ahí como una pequeña parada Deberíamos observar antes de nada Los movimientos de cada una de estas Porque estas simplemente pegan el viaje Esta se pone ahí como hiperactiva Y estas se hacen como una pequeña parada O sea, en el momento en el que tú piensas que ya puedes cruzar Te comes una mierda Y te esperas Vale, ok Perfecto ¿Y ahora qué? Aquí hay palancas también Ah, vale Es una palanca doble Ok Easy Uno Y dos No No es una palanca doble Pues hay que continuar por arriba entonces Vale, ahora sí Habrá que levantar esto al máximo Y calcular Vale Correcto Vale Una por aquí Otro por aquí Y esto cuando llegue al tope Hacemos por cruzar Ahora Me pilla Uf, madre mía No me ha pillado Ok Ok Vale El buen timing Perfecto No sé dónde está guardando esto Espero que guarde lo más lejano posible No sé esto que ha activado Que es lo que hace realmente Pero vamos a dejar aquí a un señor Por si acaso Pasamos 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 Vale, buena Me resulta súper extraño Que no haya Un ruido de sierras Y cosas de esas Lo haría infinitamente más Más creíble No sé qué pasa Ah, vale El número de sierras es esas Que hay que parar No entiendo O algo por el estilo Debe de ser No entiendo No entiendo ¿Esto realmente qué es? ¿O para qué sirve? Es que no lo sé ¿No puedo salir por aquí? Arrea El buen bug Vale, vamos a dejar entonces aquí A un señor No, pero A ver ¡Dios! ¡Para! ¡Para! ¡Qué molesto! No sé qué he conseguido con esto O qué no he conseguido, mejor dicho No lo sé A mí no entender Luego no vamos a seguir Vamos a intentar bajar y a ver qué ocurre Vale, solamente puedo ir hacia este lado Y nos vamos a enterar en breve de qué es lo que pasaba con esto Ah, vale, que no giran y por tanto te permite pasar Vale, ok Perfecto Pues ya está Primero de los niveles, completado Y... Bueno No ha estado mal, pero... Podría haber estado mejor Vale, esto me mata Vale, porque había una plataforma que había que esperar Ok Buena Buena en esa ¿Cuándo baja la plataforma? Vale, la plataforma aparece en el mundo de los sueños Ok Y aparte baja otra plataforma que me acaba de aplastar Picos... Reasons Y ya está Vale, o sea que si avanza hasta una determinada zona Bájala a otra plataforma Y hay que andarse con... Con ojete Con eso Vale, pues Come esto Y vamos rápido No, no llego Vale Y si hacemos entonces... Espérate, espérate Pero creo que lo estoy visualizando Vamos a saltar Vamos a activarla para que salga Y vamos a regresar Ahí estamos Buena Buena Perfecto Perfecto Ha sido sencillo Prosigamos Pero si no me he movido Joder No me aplasta No me aplasta Mientras que estoy en el lateral Tío Y me aplasta cuando... Bueno, venga va Ok Falsedades Yo me coloco normalmente en el lateral Y lo que hago es que empujo evidentemente Para intentar pasar cuanto antes Pero yo que sé Aquí donde estoy yo Vale, ok 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 Pues ya está bien Estaba un poquito más rápido parece, ¿no? Vale Vale, eso no sabía hasta donde llegaba Vale Tu, tu, tu Vamos a darle a todas las palancas habidas así por haber A ver si alguna activa algo No No Puedo hacerla arriba al todo Evidentemente O a lo mejor es alguna que haya oculta en el mundo ese onírico Por ahí no puedo subir, ¿verdad? Vale Ahora que hemos activado esa Fijo que alguna de estas funcionará Y habrá que irlas activando en paralelo, ¿verdad? Efectivamente Activamos esta con esta O esta con alguna de estas Con la que tú quieras Con esta Vale Vale, y ahora ya funciona esta Con esta Esta es la única que se tiene que quedar activa Cruzar rápido, por Dios Vale, sencillo Y el mundo de los sueños La verdad que al principio se utilizaba mucho Y ahora Tampoco Ha perdido mucha importancia La verdad Sencillo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso era necesario? ¿De verdad? Venga, cruza Anda Ya le vale A ver Era en esta de aquí, ¿no? Uf Madre mía, tío No lo he visto bien Pues habrá que ir pendientes, ¿eh? Porque efectivamente Van a seguir cayendo ¿Final? No Vale Perdóname si yo de vez en cuando me quedo así como un poco callado y tal Pero es que realmente estoy pensando, ¿vale? No solamente pensando, evidentemente, concentrado en lo que es el juego Porque tampoco Tampoco es que tenga un nivel de dificultad extremo Pero Sí que me quedo pensando algunas cosillas En plan Sobre las perspectivas que tiene de dibujo esto Vale, ¿por aquí me caigo? No Me he caído de milagro Vale, pero por ahí sí Vale Esto hay que saltarlo cuando esté en la misma puta punta Pues tío, otra vez subir todo esto En serio Vale, vamos a intentar saltar a llegar lo más lejos posible Porque creo que me puedo Me puedo quedar sujeto un poquito más arriba No tengo que pasar la zona de abajo Creo No me hagáis mucho caso No No me hagáis ni puto caso, de hecho Pero bueno, me he saltado la primera de las cuchillas Lo cual está bastante bien Ahora esto me mata Es la putada Así que Me mata, ¿verdad? Sí Me suelta hacia afuera Hostia, pues eso No sé dónde se podrá parar Vamos a investigar, pues Pensaba que me podía enganchar un poco más Hacia la derecha Pero Me he comido una buena mierda Y no me podía enganchar Pero es lo que os decía O sea, me quedo pensando cosas sobre la Sobre la perspectiva del juego En cuanto a Las distintas zonas que tiene He subido hasta ahí arriba Para esa puta mierda Porque caigo aquí ¿En serio? Pues gracias Vale Entonces ahora El tema está En esto Es que En cuanto lo piso Me manda a tomar por culo O sea que No puedo No puedo pisarlo No puedo pisarlo Y eso quiere decir Que tiene que haber mundo onírico En esa zona Así que vamos a subir Voy a saltar Para saltarme La primera guillotina O O sierra Como la queramos llamar Así me salto la primera Correcto Y ahora Activamos esto Porque fijo Que hay plataformas Efectivamente En el mundo onírico Esto no tiene Vete a tomar por culo Tú y tú Ay Dios En serio En serio Mientras que estás saltando Mientras tanto Te van a saltar la mierda Vale Hay que tenerlo en cuenta Creo que ha sido en la En la cuarta Pero habrá que tenerlo en cuenta Claro Venga Nos pasamos la La sierra esta Llegamos Aquí a esto Y Una Dos Pues mira Pensaba yo que había sido la cuarta Como poco a mí Voy avanzando poco a poco Por eso Vale Pues ha sido la segunda Entonces Ok No problema Eso me lo voy a pasar Lo único que la primera vez Pues te pilla De un susto Evidentemente Vamos para adelante Activa esta mierda Y ahora Primera Activa Correcto Activa No, me suena más Activa No No, es una más Activa Ahora Vale, ya puedo seguir Vale Pues ya está Segundo nivel completo De la cuarta fase Vamos a por la tercera And the last Vale Aquí Hay que poner un Minion De estos Vámonos No se vea una mierda Dios Vale Ya me están dando poder de luz Lo que evidentemente Lo que evidentemente es que no se ve un pijo No llego Bueno, lo he intentado Lo he intentado Pero no ha llegado No he llegado No he llegado No he llegado Se está haciendo un poco largo Este salto Mira, aquí no se ve para nada La sierra esa Para nada Es increíble Tío La intuyes ahí en el centro Pero no se ve Vale, buena esa Calculalo con la otra sierra Anda, amigo No te lances así como un puto yolo Vale, activamos esto Ahora Vale, bueno Casi Casi Venga, activa esta mierda Ahora 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 Ya está Lo pasé Vale, esto es magnífico Porque se buguea Y ahora necesitas estar continuamente activando esta mierda ¿Y ahora qué? Ahora no veo Madre mía Me he subido a una plataforma Porque Porque sí Vale Me he subido a una plataforma Pero es por ahí O sea Está claro Ahora vamos a cogernos esta Y esta otra Activamos esto Vale Y así vemos Ahí Ya está Buena Fácil, sencillo Y para toda la familia Deberíamos activar ¿Deberíamos activar lo de ver? Pues sí Sí deberíamos Porque no se ve Aquí Actívatelo Vale Esta hay que activarla desde el mundo Onírico Lo cual es Magnífico Vale Porque es que no se ve nada Tío O sea Nada No pasa nada Porque no Nos hemos pasado Esa zona Bueno A no ser que hagas el imbécil Como acabo de hacer yo ahora mismo Porque pega un salto Cuando no correspondía Pero es que no veo Tío No sé cuánto Llego al borde Ahora No Era un poquito más atrás Ok A ver Se quiere intuir el final Aquí Eso es Saltamos aquí Cogemos estas dos Y una más Ahora de pronto Todo es Noche Oscuridad y decepción Vale Y se me olvida Que bajaba la puta barra Vale Ok No pasa nada Mi nivel de desesperación No llega todavía Al punto culmen Cuando llegue a mi punto culmen Lo notaréis Empezaré a A expulsar Todo tipo de mierda Por mi boca Pero de momento Vamos bien No haría falta Que apurara tanto Las Hijo de puta Ya iba por la tercera Que moría aquí Bueno Apaga esta mierda Tío Porque es que no oigo Es que no veo Vale Genial Genial No veo Hijo de puta Hijo de puta Vale Y tengo que empezar Otra vez Vale Genial Ningún tipo de problema Estoy feliz De estar jugando A este juego Venga Vamos a ver Coño No es complicado Lo que pasa Que es que no se ve un piso Que es la parte Que a mi me toca Bastante Lo que viene siendo Los golondrios Ahora cae La mierda esta Correcto Ahorra un poco Y esto llega Hasta aquí Tengo la luz Ok Ya no tengo luz Vale Por aquí se ve Ok No En serio En serio Digo Por aquí hay luz Tócate la polla No veía No veía literalmente A lo mejor vosotros En vuestra pantalla Si que lo veíais Cosa que me alegro Porque lo estaréis disfrutando Entonces viendo que me muero Pero yo no veía un pijo Vale Uf Madre mía Se la he activado Pues porque Porque si Vale Esta parte parece un poquito Más chunga No pasa nada Me la voy a pasar igualmente Pero Espero que no No se ve demasiado Y ahora van a caer de golpe ¿Verdad? No Ah Milagro Kisisu Kisisu Y ahora no me deja pasar Vale Es el monstruo final No se si lo habéis visto Era un tío con un hacha Con pinta de Pocos amigos Vale Vamos a ver A ver como hacemos esto Vamos a dejar aquí esto Vamos a llamar a este señor Y nos vamos Yo paso Porque soy francamente bueno Cruzamos a este señor Hijo de puta Que me intenta matar Como venga otro Me lo como Lo sabéis ¿verdad? Es que no veo No veo O sea Me pueden crujir ahora mismo Tranquilamente Hostia me lo he pasado Once upon a time There was a sitting Where a small boy Called Pinocchio Live Hombre Pinocchio El buen Pinocchio Un niño bueno Quizás se trataba más bien De una marioneta con vida La mujer de negro Sabía la verdad La mujer de negro Sabía la verdad Pinocchio Va a venir a por mí Era ella La que manejaba las cuerdas Oh Pinocchio No se cepillo los dientes En su puta vida Porque total Eran de madera Que más daba Pásate un poco La lija Ahí entre los dientes O algo Se acabó Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Una mujer de negro La mujer de negro